Muy buenas a todos. Guau, ya ni me acuerdo de cómo se hacía esto. Saludito enérgico y luego vamos fluyendo, ¿no? Perfecto. Ahora tengo además micrófono. Me lo han prestado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo perfecto. Yo muy bien. Muchos os estaréis preguntando qué hago aquí de nuevo. Otros muchos ni siquiera os habréis dado cuenta de que me fui porque habéis llegado después de que parara de hacer vídeos. Pues os cuento. A finales de 2018, cuando volví de mi experiencia en Australia y en Asia, la persona que conocíais en los vídeos como tal murió. Lo siento mucho. Las cosas pasan porque tienen que pasar cosas. Así es la vida, lo asumimos y seguimos para adelante. Todo el resto. Tampoco es que muriera de una forma total. Ahora vengo reencarnado en otra persona que tampoco difiere mucho de la anterior, excepto porque he perdido en algunos aspectos, como el pelo, y he ganado en otros, como se me ocurre ahora sin nada, bote pronto. Antes de anunciaros algo que llevo deseando muchísimo tiempo, aunque lo pongáis aquí y ya me estoy haciendo auto-spoiler, voy a contaros muy grosso modo por qué paré de hacer vídeos. Todos nos quedamos en que estaba en Australia, todos de acuerdo, y llegó un momento en que sentía que no estaba disfrutando tanto de la experiencia por el hecho de estar preocupándome o pensando en grabar las cosas que vivía. Esto me hizo reflexionar sobre ello y dije, vale, ¿cuál es la solución? Pues parás de hacer vídeos, te centras en vivir la experiencia y te olvidas completamente de la cámara. Al principio no, al principio estaba súper motivado con los vídeos, no quería parar de hacerlo, pero llegó un momento que uno se cansa y se acabaron. Por eso paré de hacer vídeos, quería centrarme en vivir la experiencia, lo hice, me alegré muchísimo, me lo pasé increíble, y de hecho descubrí una parte del mundo audiovisual, que era la fotografía. No me quitaba tanto tiempo como el vídeo, que suponía escribir un guión, estar constantemente pensando en grabar los buenos momentos en vez de disfrutarlos, y luego la edición, que era muchísimo tiempo. Entonces descubrí la fotografía, que era capturar el momento, lo disfrutaba más que el vídeo, además no me quedaba ronco hablando. Aguita. Cuando acabó mi experiencia en Australia, me fui a Asia una temporada, un mes, concretamente, no mucho, aquí podréis ver alguna foto, estuve por Vietnam, donde me pegué una piña con la moto tremenda, después en Tailandia y después estuve en Nepal. Más tarde, pues me volví a España, por sorpresa, para mi familia, para mí no, yo lo sabía. Y todo fue genial. Y desde el momento en el que llegué a Sevilla, sabía que quería centrarme en acabar un proyecto con el que llevaba bastante tiempo. Y ahora, por fin, puedo decir que ese proyecto está acabado, ya desde hace un mes está presentado, y sobre todo, y lo que más contento me pone, es que este proyecto está gustando. Así que ahora sí, que sí, porque sí, vengo a presentaros, muy contento, Mundo Dulce Hogar. Que dicho así, puede sonar un poco a futuros proyectos de urbanización sostenible. Pero no, es un libro, mi primer libro, y hasta el momento, el mejor, incomparable con otras obras del autor. Ya habéis visto mis vídeos antes, que entiendo que si estáis suscritos al canal es que sí, sabréis que muchas veces hago referencias a crisis existenciales, a la importancia de la actitud, a mirar las cosas con un poquito de perspectiva, siempre con pequeños matices de humor. Pues todo eso lo he querido plasmar en esta protonovela de aventura involuntaria. No es, ni mucho menos, un libro de autoayuda, no he intentado en ningún momento ser un gurú de la vida. Se podría considerar una novelita para escarmentar en cabeza ajena. Marcos es el protagonista, es un chaval que tiene 26 años, como podríamos ser cualquiera de nosotros, que tengamos 26 años y nos llamemos Marcos, y tiene una vida súper anodina, mustia, rutinaria, monótona, que daros el adjetivo que más os guste. La cuestión es que está inmerso en un círculo vicioso del que no sale. Él ni siquiera es consciente, como muchas veces nos pasa a muchas personas que entramos en un bucle y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos dentro, porque se está cómodo y no pasa nada. Pero el mundo va mucho más allá de eso. Y eso es un poco lo que quiere narrar este libro. La idea es que el lector, o sea tú, si compras el libro o te lo prestan y te lo lees, o te lo vas a pirata, no está, ya lo miró, acompañes al protagonista en este proceso de cambio. Es un proceso de cambio en el que conoce a personajes, vive experiencias y experimenta sensaciones nuevas que le van cambiando su percepción del mundo. Es una novela bastante entretenida, maravnífica y fantabulosa. Tiene mucho humor, tiene situaciones absurdas, situaciones románticas. Y no quiero hablar mucho más porque no quiero hacer spoilers. Sí puedo comentar que a la gente le está gustando un montón, se han vendido en el primer mes más de 400 ejemplares. No es una barbaridad, pero para mí es mucho y mucho más de lo que me esperaba. Estoy súper contento con las opiniones que me está dando la gente hasta el momento. También creo que aunque el protagonista esté representado en un joven de 26 años, cualquier persona se puede sentir identificada con él. Ya no por el personaje per se, sino por todas las circunstancias que vive, por las cosas que le van pasando y cómo tiene que afrontarlas. Entonces las pequeñas enseñanzas que hay dentro del libro pueden servirnos a cualquiera. Yo creía que se iba a quedar en una novelita para jóvenes y tal, pero está yendo mucho más allá sin importar la edad, porque yo creo que somos muchos los que hemos vivido circunstancias parecidas a las del protagonista, situaciones en las que estamos estancados, en las que nos ha llegado un cambio repentinamente y no sabemos cómo asumirlo y al fin y al cabo no existe edad para las crisis. De hecho, podemos creer que las dudas se resuelven al llegar a cierta edad, que el no saber hacia dónde tirar o el qué hacer es cosa de jóvenes, porque somos ingenuos, inexpertos, que también, pero esto es erróneo. Al fin y al cabo todos somos humanos e independientemente de la edad, todos buscamos acabar el día sintiéndonos satisfechos y a ser posible con una pequeña sonrisita en la boca. Así que bueno, esto es básicamente lo que venía a anunciar. El libro está disponible, está en Amazon, que espero que lo leáis. Voy a dejaros todos los links donde podéis conseguir el libro en la descripción por si alguien está buscando un nuevo compañero de mesilla de noche o si está interesado en usarlo para calzar algún mueble o incluso de adorno, porque la portada ha quedado bastante bonita. Si lo leéis, por favor, escribidme, os lo juro, me encanta hablar del libro. Me lo dejáis en los comentarios, me podéis escribir por Instagram, por donde sea. Es el primero y tengo que tratarlo con mimo y me gusta. Recibí críticas positivas, negativas, no tanto, constructivas, sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Yo acababa los vídeos con un trabalenguas, ¿no? Trabalenguas. María Chuchena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo María Chuchena, tú te echas tu choza o te echas la ajena. Ni te echo mi choza ni te echo la ajena, que te echo la choza de María Chuchena. Se ve que el techador veía amenazado su gremio por María Chuchena que techaba su choza. Y claro, él no quería que María Chuchena techara las chozas de los demás, porque ese era menester del techador que techaba las chozas ajenas. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias.